¿Necesitas tela o algún retal que tengas? Dóblalo dependiendo de la medida que quieras la banderita. Yo lo he dibujado en un papel que utilizo de plantilla para que todos salgan iguales. Marca el borde de la tela con un lápiz y recórtalo. Para que no se abra, pon una gotita de pegamento de silicona en la punta de la bandera. Mi tela estaba un poquito arrugada, así que lo planché. Y bien, ahora vamos a pasar la cuerda. Puedes utilizar lo que más te guste, pero yo voy a utilizar esta cuerda. Es súper sencillo. Pásalo y ajústalo. Y los extraemos un nudito para luego colgarlo. Y para asegurarlo, pégalo. Asegura también las banderitas así. Y listo. Yo le he puesto la tienda de muebles de mi novio para decorar la habitación. Solo tienes que poner dos clavitos y poner las banderas donde hemos hecho los nudos. Arlealo un poquito y ya tenemos las banderitas que tan de moda están. Para lo siguiente vamos a hacer banderitas, pero más pequeñas. Y también necesitarás un corcho. Es lo mismo. Ponlo en la cuerda y ajústalo. Y pégalo, claro. Ponlo en el corcho con pegamento o silicona. Espera a que se seque. Y mientras voy a dibujar una banderita para poner una palabra o no sé, lo que tú quieras. Pégalo en el medio, déjalo secar. Y solo falta ajustar el corcho de nuestro dibujo a un marco de fotos. Y así nos queda. Esta idea la verdad que es que me encanta y para decorar también queda súper bonita.